El viernes 15, cuando iba a hacer el depósito al banco, bueno, bajo del coche y al darme vuelta, siento un golpe muy fuerte en la nuca, de donde ahí medio que me descolocó, digamos, la situación. Y bueno, me doy vuelta y una persona que trata de sacarme el bolsín de la recaudación de entre los servicios. Forcejeamos, luchamos un poco, se sufrí varios golpes. Y bueno, hasta que logró sacarme la bolsa, yo lo corrí, pero se subió a una moto, estaba esperando, y se fueron. Se fueron los dos la moto, lo corré un poquito, pero no pude alcanzarlo. ¿Dónde? ¿En qué lugar físico fue todo esto? Fueron más o menos 100, 150 metros de calle Almafuerte, sobre las paredes, yo estacioné el auto ahí, y bueno, ahí me estaban esperando, yo calculo que me estaban esperando. Suponés que, bueno, haces todos los días el mismo recorrido, digamos, y obviamente esto también significó que los ladrones te siguieran. Es claro, sí, uno a veces confiado, la verdad que yo para nada lo conocía seguro, pero me parece que no, siempre hacía prácticamente el mismo recorrido. Y yo creo que me he estado estudiando, porque ni bien bajé del coche, ya me abrazaba, o sea que no, ni cuenta ya, la gente que no sabe, no sabe lo que yo hago, y bueno, pero esas personas sí, parece que sí, ya me estaban estudiando. Un monto de dinero importante también. Sí, bastante, sí, la verdad que bastante. Y bueno, lo único que estoy indignado, digamos, porque me siento, bueno, a la bronca en el momento de esa situación, que había un montón de gente, ese día había mucha gente, y nadie, nadie como que te ayuda. Vieron que estábamos luchando y demás, y más que gritos y todo eso, la gente, nadie se acercó. Ni se acercó, ni siquiera para preguntarme cómo estaba. Fue 12 y 20 el mediodía. Te imaginas que es ahora, calle más fuerte, estaba muy concurrida. Pero bueno, es así, tal vez uno por miedo, y demás que lo que sucede, no se mete. Pero bueno, como quien dice, lo puedo relatar, digamos, para que uno tenga cuidado cuando se manejan cifras grandes. Aquí en el negocio se toman igual recaudos. Sí, sí, en el negocio hay recaudos, tienen las alarmas, las cámaras, todo eso, ¿viste? Pero claro, uno bien se piensa en el negocio. Y bueno, también me tocó en la calle. Bueno, ¿y cómo se encuentran de salud? ¿Bien? Bien, bien, a pesar de los golpes, todo, se supera, se supera, se sufre por dentro. Como dice la profesión va por dentro. Pero bueno, más que el momento de situación, el momento amargo y demás, recién hoy empezó a trabajar, porque después de esa fecha, digamos, uno como que la empresa lo inhabilita por el tema seguro y demás. Y bueno, hoy lo puedo contar y empecé a trabajar hoy.